El mundo actualmente vive una problemática generalizada con la gran cantidad de basura que se genera. Por esta razón, y preocupados por esta situación, la Unidad de Educación Ambiental impartió talleres de reutilización a los vecinos que participan en distintas organizaciones comunales. En estos talleres se les enseñó a hacer un buen manejo de los desechos domiciliarios y reducción de los mismos, transformándolos en una materia prima de fácil acceso y con las que aprendieron a realizar diferentes objetos de uso doméstico y decoración. Nosotros enseñamos a la gente cómo se debe tratar los residuos domiciliarios, o sea, que no todo vaya a parar a la basura, sino que algunas cosas se pueden rescatar y se puedan transformar a raíz de estos mismos talleres. Se les planteó a la comunidad un concurso de Navidad sustentable, en que ellas crearan un árbol de Navidad solamente con material reciclado, con material de desecho. Por otro lado, también empiezan a generar ingresos, ingresos económicos porque estas cosas quedan muy lindas y las pueden vender y eso también les permite aportar al sustento, digamos, familiar. Es así como este concurso premió los tres mejores exponentes de artículos navideños reciclados, saliendo ganadora la Junta de Vecinos Villa Servio, seguido por el Taller de Vecinos que de manera voluntaria trabajaron en dependencias de la Subdirección de Medio Ambiente, y el CESFAM, Michelle Bachelet, galardonado con el tercer puesto. Lo sentimos contentos de habernos ganado el premio porque es un premio y da motivos para que uno se pueda desarrollar y comunicarse con los vecinos, porque esto sirve mucho para la comunicación de los vecinos, si esa es la verdad. Nosotros llevamos muchos años trabajando con el medio ambiente, no es ahora nomás, no es como ninguna novedad. La idea es seguir adelante y que los vecinos también sigan participando. Para mis vecinas yo encuentro que ha sido muy satisfactoria, está muy contenta y ojalá que sigan logrando más éxito en este tema. Me gustó el taller y sigue trabajando, sigue trabajando y genera recursos para tener recursos a la casa. Uno ve una bolsita bonita por ahí, uno la guarda y empieza a dejarla. Sí, es bien interesante el trabajo con la bolsa y se hacen cosas muy bonitas. Sin duda, este tipo de iniciativas invita a los maifusinos a crear, aprender e interiorizarse de la problemática medioambiental, tomando conciencia entre los vecinos y generando acciones concretas para cuidar el entorno, teniendo en cuenta además que para muchos estos talleres son la base para generar recursos al interior de sus hogares. ¡Gracias!